Es un caballete blanco mi amor, vean, un caballo blanco Vean, aquí seguimos, seguimos aquí, ahora encontramos, ven Gabriel, una vaca aquí, tratando de comer todo lo que se le cayó a las personas Aquí hay otro caballito, ahí está otro caballito, dame la mano a Gabriel Ahí, 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 hay caballitos con, ahí están los caballitos con ¿Quieres darles de comer? ¿Sí quieres? Pon tu mano, pon tu mano así, así, yo te lo voy a echar Vivo bien Lo en mechanics ¿Quieres detenir? Lala Ahí está Gabriel. Este tipillo es el espalda y nos mira. Tonto. Tonto. ¿Ven? ¿Y acuerdan que les había dicho que hay otros animalitos que están sueltos? Estos aquí ya no están sueltos. Así. No, quítaselo, se lo va a comer, quítaselo. Ese no lo avientes ahí, porque le puede hacer daño. Mira, papá, Marta, si ya están allá.